¡Cuánto me cuesta, cuánto me vale para yo casarme! ¡Eso, bailando, bailando el chorro! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Bailando y casando todo el mundo! ¡Wow! ¡Alegría, alegría, alegría! Ingresamos a este bloque especial que lleva el respaldo y el sello de Terra Más Cargo. Muchas gracias, Néstor Rapaz. Ya usted lo sabe, sí, lo mejor es carros. Sí, señor, señora. Carros livianos, carga pesada, los automóviles, minivan, cerro kilómetros, solamente lo encuentras en Terra Más Cargo, tu mejor aliado en el transporte terrestre, que hoy nos presenta aquí en Chicos, al tubo Sensación de... ¡Ayacucho! ¡Muérdolos aplauso para ellos! Estamos de aniversario, están de fiesta y hoy nos enteramos de todo. ¿Cómo estás, Roger? Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, Sheila. Carambas, invítale a toda la persona de acá, de Rima, que el 14 de octubre estamos de aniversario, el segundo aniversario del dúo Sensación de Ayacucho. ¡Eso! Y acompañado con muchas artistas importantes ese día. ¿Y dónde será la cita? ¿Dónde? ¿Qué local? Será el local del Coloso Matarino, que está en Cantobrande, San Juan de Urigancho. ¿Cómo les esperamos? San Juan de Urigancho, San Juan de Urigancho, cerquita a todo el mundo. ¿Y con quiénes vamos a bailar hasta las últimas consecuencias de este día, Roger? Bueno, están los 15 de Ayacucho, está mi gran amigo Ayrampito y en la noche de Gala está el dúo Retama. ¡Ah, sumar! Estará buenísimo. ¿Tenemos algo en manos, por favor, por ahí? Sí, tenemos usted. Ahí está el modelo, muéstralo como modelo, pues mi amigo, como modelo ahí. Es un obsequio para usted. Muchas gracias. Estamos en la revista Portada VIP. Ahí está, miren, en primera plana, chicos. Chequen por acá. Yo también quiero salir acá, chicos. Portada VIP, a ver si nos hacen una nota. Mentira, pero muchas gracias. Un saludazo tremendo para todas las chicas guapas de Portada VIP que nos tienen, pues, aquí en Portada, a nuestros amigos, sí, del dúo Sensación de Ayacucho, que preparan su gran aniversario. Muy bien, ya lo saben. Entonces nos vamos todos, ¿ah? El 14, señores, sábado 14 de octubre. ¿A dónde, Roger? A San Juan de Llancho, al Coloso Matarino. Ahí lo esperamos, amigos. Así es, ahí bailaremos con el dúo Retama, a Irrampito y su banda. ¿Quién es más? ¿Quién es más, por favor? Está Emerson Luis, que viene desde Ayacucho. ¡Ah, su! ¡Qué lindo! Está Yanet Castillo, Kenneth Silvera y muchos artistas más. Muy bien, toda una variedad completa, señores. Carnavalitos, guainitos, de todo un poco para que bailes y disfrutes este gran aniversario. Vamos adelantando, chicos, ¿les parece una previa a lo que será este gran fiesto? ¿Qué tema adelantamos, Roger? Un carnavalito. Carnavalito, muy bien. Entonces todos a la pista de baile, chicos. Levantando los manitos, los piecitos, porque ellos son el dúo Sensación de Ayacucho. En exclusiva para Sheila Damas y sus invitados. Vamos, vamos. Eso, faltando, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Se me llevando mi vida, se me llevando mi amor. ¡Vamos! Se me llevando mi vida, se me llevando mi amor. ¡Esa ya pujanak! Saltamos, saltamos, saltamos ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ay, curita cura, curita de huamanga Ay, curita cura, curita de huamanga ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale para yo casarme? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale para yo casarme? Yo quiero casarme con una huamanguina Yo quiero casarme con una yacochana Ojeñahuecha y Juan, toda la vida Hasta que la muerte logre separarnos Ojeñahuecha y Juan, toda la vida Hasta que la muerte logre separarnos Y salita, rita Y para Melita, gente de Ocros El nuevo sensación de Yacochu Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Gracias! 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 ¡Siempre por Iacucho! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! Cor sobres, salvamos, saltamos ¡Gracias, calósito,si no llores! ¡Gracias, calósito, no sufras! ¿si o no? ¡Ojita reserva! Corazóncito, no llores Corazóncito, no sobras Corazóncito, no llores Corazóncito, no sobras Por una yacuchana Por una vida tusqueña Por una por y meña Por esa humanidad Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Esa yacuchana Esa purimeña Esa linda tusqueña Esa linda guapanguena Vamos Vamos Cholita Y como bailas Corazóncito, no llores Corazóncito, no llores Siempre vamos a bailar Siempre vamos a bailar Oh Oh Somos tu sensación de mucho Cholita bonita Cholita bonita o compambina No puedo más Siempre vamos a bailar Siempre vamos a bailar Siquinanay, huicunanay, 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 déjate amar Siquinanay, huicunanay, huicunanay, termino yo Música El nuevo sensación de Ayacocho Linda, anda guay, linda Y así suavecito, suavecito todo el mundo, cantamos, cantamos Porque te quiero tanto, te adoro tanto Díselo, 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 ese corazón que nos está viendo Viendo en el mundo, en Ayabutma, tantas hermosuras Viendo en el mundo, en Andahuayla Tantas hermosuras Eso, bravo, fuerte los aplausos por favor Carambas, que hay que pues hacerle una venia Felicitaciones por hacer cultura en nuestro país De verdad, gente tan joven como ustedes, caramba, que apuesten por nuestro folclor De verdad, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Y nos encontramos, nuestra cita, ¿dónde será el 14? Bueno, Sheilita, obviamente estás con una invitación muy estelar hacia tu persona ¿No? El 14 de octubre estamos pues en el Coloso Matarino de la avenida San Juan de Lurigancho El Paradero 3 Y esperamos pues de que obviamente nos visites Por favor, nos vamos, toda la producción Sheiladamas y sus invitados se trasladan en esta fecha tan importante Muchas gracias una vez más Oscar, gracias acá mi amigo Ángel Y por supuesto Roger, nuevamente la invitación por favor Y número de contrato Roger Bueno, nos encuentran en YouTube y también al 94-74-54-187 El dúo Sensación de Ayapucho, con mucho cariño para todos ustedes Muchas gracias chicos, juntitos así Nos vamos entonces con otra preciosa canción justamente que ya estamos escuchando completito Para ti, exclusiva Sheiladamas y sus invitados con nosotros El dúo Sensación de Ayapucho Y el tema que dice Linda, Andabuelina A suspirar todo el mundo chicos Ay, esos brazos, esos brazos Cantamos, cantamos, dile Para así sepultarme, entebarme dentro de tu pecho Linda banda, guay linda Porque te quiero tanto, te adoro tanto Linda banda, guay linda Porque te quiero tanto, te adoro tanto Habiendo en el mundo, en Mocobamba, tantas hermosuras Habiendo en el mundo, en Andahuayas, tantas hermosuras Suspiros al aire Por ti estoy dando, estoy dando Por ti estoy dando, estoy dando Este que te conozco Me voy acabando, consumiendo Yo, Managua y beingna Este que te conozco Me voy acabando, consumiendo Yo, Managua y beingna Y para la gente linda de Andagüeydas, Abancaisito, Chicheros Y para Uripa, con mucho cariño, el nuevo sensación de Acucho Ya no llores, ya no sufras, Viviana Saavedra Quisiera morirme, morirme en tus brazos, en tus brazos Para así sepultarme, enterarme dentro de tu pecho Para así enterarme, sepultarme dentro de tu pecho Ay, cañita, cañaveral, anda, huelena, la dona de amor Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? O retirarme, se acabará Ay, cañita, cañaveral, anda, huelena, la dona de amor Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? O retirarme, se acabará Todo, todo, todo terminará No, 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 no Venirme,, venireme, se tumere.